Cantemos la canción de la victoria, cantemos al futuro triunfador El canto que se anive en nuestro pecho y que palpite en toda la nación Mujeres, niños y hombres de Bolivia, contemos nuestras voces al cantar Que en todos los confines de la patria, después que van a ser vamos a triunfar Mi general, el pueblo te eligió de corazón, pues dice democracia a la nación La justicia social es tu gran pasión Mi general, la historia contará de tu valor Primero siempre en campos del honor, la patria te saluda con amor Primero siempre en campos del amor Primero siempre en campos del amor Primero siempre en campos del amor